Yo soy Ozuna Qué niña mala ¿Por qué no me quiero enamorar? Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón, mejor yo te hablo claro ¿Por qué no me quiero enamorar? Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón, mejor yo te hablo claro Mejor yo te digo la verdad Antes de que nuestra amistad vaya a destruirse Ni tú sufres ni yo sufro más No hay por qué pelear, mejor vamos a comernos Tú y yo solo aquí en mi cuarto Hasta el otro día Yo quiero ser el tuyo y que tú seas mía Que coja mi celular y le contesta a todas las que me tiré Porque soy su amigo ¿Cómo? Y tú y yo solo aquí en mi cuarto Hasta el otro día Yo quiero ser el tuyo y que tú seas mía Que coja mi celular y le contesta a todas las que me tiré Porque soy su amigo Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón, mejor yo te hablo claro Porque no me quiero enamorar Yo no creo en el amor, para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón, mejor yo te hablo claro Yo no te quiero fallar, yo no te quiero engañar Seguimos siendo amigos Me pongo a maquinar En ti no paré de pensar Que el tuyo y que tú seas mía Que coja mi celular y le contesta a todas las que me tiré Porque soy su amigo Mírame a la cara Y dime que es lo que tú quieres Hace tiempo Para mí eso es mentira Para mí eso es mentira De verdad no quiero lastimar Ese bello corazón, mejor yo te hablo claro O-Z-U-N-A-A-O-Z-U-N-A Super Y Una bulla en limón El negrito claro Yo soy Muchas gracias al ballet de Yo Soy Ricky Quiñones, él es Ozuna Estás lleno de carteles Todo el mundo te graba Como te mira Hoy día Ozuna Y todos los participantes cantan dos canciones Uno en solo Y la segunda canción, es decir, la segunda mitad del programa Viene, ¿cómo? Un Nicky Yankan Porque usted pidió refuerzos Los refuerzos de esta semana Vuelven esta noche Apoyar a sus artistas Bueno, bonito pues Preparados y listos Para darle la bienvenida Al señor Ricardo Moral Muy buenas noches Adolfo Buenas noches a todo el público que nos acompaña aquí en La Molina A la gente que está tanto dentro del área cercada Como la gente que tan amablemente está allá afuera Los vemos a todos Gracias por venir Sabemos que hace frío Gracias por esperar Son largas horas que tienen que hacer la cola para entrar Se los agradecemos Al igual que a todo el público que nos sigue cada noche desde sus casas Y a todos los que no han hecho cola y están todos alrededor Son cientos ¡Qué bárbaro! Así es Y a los vecinos que nos están viendo desde las ventanas ¡Os una gran presentación! Una de las cosas que yo tengo que felicitar Y una de las cosas que comentamos con el jurado Es que se te ve muy canchero y seguro en el escenario Como al original Y eso proviene de una sola cosa Ensayo, ensayo y ensayo La seguridad viene de la práctica y el ensayo Y se nota cuando estás parado en el escenario Y sabes lo que estás haciendo ¡Felicitaciones!